Hace un mes que estoy tomando por un amor que me olvidó Ese amor que amaba tanto que en mis recuerdos llegó Hace un mes que estoy tomando por un amor que me olvidó Ese amor que amaba tanto que en mis recuerdos llegó De mí tendrás tu castigo por jugarme con traición Porque mi Dios y la castiga por falta de corazón De mí tendrás tu castigo por jugarme con traición Porque mi Dios y la castiga por falta de corazón Ese amor que me juraba ser muy sincero conmigo Pero es que todo ha terminado solo prefiero el olvido Ese amor que me juraba ser muy sincero conmigo Pero es que todo ha terminado solo prefiero el olvido De mí tendrás tu castigo por jugarme con traición Porque mi Dios y la castiga por falta de corazón De mí tendrás tu castigo por jugarme con traición Porque mi Dios y la castigo por falta de corazón Y la castiga por falta de corazón De mí tendrás tu castigo por jugarme con traición Porque mi Dios y la castiga por falta de corazón De mí tendrás tu castigo por jugarme con traición Porque mi Dios y la castigo por falta de corazón De mí tendrás tu castigo por falta de corazón